En cuanto a siembras de temprana, recomiendo especialmente para Entre Ríos un material que es 2089. Este material tiene tecnología Leptra, por lo cual la protección para insectos, para cobolleros específicamente, es muy buena. Y bueno, es un material que se adapta perfectamente a la siembra en la provincia porque se puede sembrar a bajas densidades, es muy compensador y mantiene también un potencial de rinde en buenos ambientes que tranquilamente se puede superar los 100 quintales. Ese es un poco el material 2089 que recomendamos para los mejores ambientes. Hay otro material que es 1833, que funciona muy bien, sobre todo en el centro de la provincia, en zona de Villahuay, en tierras más pesadas, más arcillosas. Este material en ambientes a lo mejor de 6, 7 mil kilos, desarrolla también sus mejores características. Son un poquito los dos que me parecen más adecuados para la provincia. Y bueno, esta campaña pienso que el maíz se presenta como una alternativa más que interesante. Tenemos buenas reservas de humedad, por lo cual se puede sembrar tranquilamente en fecha, arrancar los primeros días de septiembre o fin de agosto en el norte con la siembra. Y bueno, en cuanto a la empresa estamos presentando un montón de alternativas comerciales, sobre todo financieras. Tenemos alternativas de financiación en pesos y también financiación en dólares, con tasas muy convenientes de mercado. Por lo cual invito a todos los productores de la provincia a acercarse a nuestra red de distribución exclusiva. Payoneer trabaja con agencias. Tenemos 5 agencias en Entre Ríos, en distintos puntos de la provincia, que cubren muy bien la superficie entrerriana. Y bueno, la idea es brindar nuestras alternativas comerciales y también un apoyo a campo, recorridas, asesoramiento, que es un poco lo que distingue a Payoneer por sobre otras empresas.